¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, como ustedes ya saben el día de hoy Xbox lanzó su pequeña conferencia mostrando diversos títulos que van a estar saliendo tanto en Xbox One como en Xbox Series X Cabe de mencionar que gracias a la tecnología de Smart Delivery, todo juego que sea compatible con esta nueva tecnología nos vamos a poder jugar en el Xbox Series X sin ningún costo extra con las mejoras visuales y la tecnología nueva que se está implementando apenas en consola que es el Ray Tracing algo que pues para nosotros los jugadores nos gusta, nos incita a querer comprar estos títulos y poderlos jugar posteriormente si compramos un Series X, jugarlos en la siguiente consola tengo que mencionar también que con el hype y con el marketing que estaba haciendo Xbox o sea, se estaba haciendo un marketing increíble, todo lo estaba haciendo bien Xbox se estaba especulando que se iba a mostrar muchísimo gameplay de los títulos ya mencionados en el Xbox Inside lamentablemente se mostraron muchísimo trailer y no sabemos si estos trailers o si estos gameplays son mostrados en la consola Xbox Series X ahí marca un letrerito que pues se van a ver así los juegos pero pues no sabemos si es verdad tenemos que esperar hasta que Xbox nos confirme o nos muestre verdaderamente que el juego se va a ver así y que eso que se mostró el día de hoy es lo que vamos a comprar posteriormente otra cuestión es que pues va a haber muchísimo, muchísimo y muchísimo desacuerdo con la gente porque les digo, o sea, la gente se estaba esperando muchísimo más el día de hoy y pues se está decepcionando yo la verdad, yo sí esperaba más pero estoy un poquito conforme con lo que se mostró porque mínimo estamos viendo que la resolución pues va a estar en 4K nativo a 60 cuadros o sea, eso es lo que ya va a estar en esta nueva generación y aparte pues se va a poder lo que son los 120 cuadros por segundo que es algo que también pues estaba muy atrás en cuanto a la PC es algo que también se está agradeciendo para los jugadores de consola otra cosa también que tengo que poner claro es que pues gracias a lo que se mostró el día de hoy pues podemos identificar que la mayoría o si no es que todos los juegos que se mostraron van a tener la tecnología de Ray Tracing algo que pues se estaba esperando desde hace mucho y que gracias a las nuevas consolas tanto en Play 5 como en Xbox Series X pues lo vamos a poder disfrutar voy a poner los trailers de los distintos títulos que se mostraron el día de hoy con una pequeña información de cada uno y al final voy a dar una opinión personal de por qué este Xbox Inside no fue lo que la gente se esperaba así que comenzamos para comenzar en el Xbox Inside Xbox mostró un juego que verdaderamente impresiona con lo que son las gráficas y el Ray Tracing un juego conocido como Bridge Memory Infinite desarrollado por FYQD Studios mostrando un juego en primera persona con mezclas de combate de armas de fuego, espadas y hasta un gancho para atraer y desplazarnos por el escenario un título que como les menciono muestra bastante las mejoras gráficas y lo que es la nueva tecnología del Ray Tracing esperamos que más adelante nos mencionen cómo va a ser su desarrollo y cuál va a ser el indicio de la historia de este gran título Dirk 5 regresa mejor que nunca teniendo su lanzamiento en el mes de octubre implementando el Smart Delivery que pudimos ver en el tráiler mostrando con mejoras visuales y el tan acramado Ray Tracing además de ser un juego que tendrá soporte a 4K nativo con 60 FPS y ser uno de los primeros títulos en anunciar que tendrá soporte hasta 120 FPS hay que tener en cuenta que no se nos especificó si va a tener 4K nativo a 120 FPS por segundo lo más seguro es que sea en 1080p pero pues ya con 120 FPS es algo que se agradece bastante Scorn un título survival horror basado en las obras de Hans Rudi Giger mayormente conocido por ser el diseñador de las películas de Alien nos muestra un tráiler bastante extraño y bizarro pero gracias a él podemos ver las impresionantes texturas que tendrá este gran título y lo mejor estará integrado en el Xbox Game Pass Chaurus nos recuerda a aquella época de grandes títulos como Star Fox y Star Wars Rock Leader Rock Squadron 2 publicado por Deep Silver teniendo como protagonista a Nara una piloto de Elite con su nave Forsaken esperamos que en los próximos meses se muestre más de este título otro título que también se mostró fue Maiden 2021 a pesar de que los títulos de deportes no tienen tanta mejora gráfica este pues implementará lo que va a ser la tecnología de Ray Tracing y tendrá también lo de Smart Delivery teniendo la opción de jugar tu versión de Xbox One en la consola Xbox Series X regresa Vampire Broke Line pero con su segunda parte un título en primera persona con toques RPG te adentrará su historia con su peculiar sentido del humor no salió mucha información referente a este título pero sabemos que está desarrollándose tanto en Xbox One como en Xbox Series X Call of the Sea un título muy parecido a Sea of Thieves por su estilo visual pero este a su vez siendo un juego de aventura y muchos puzles cabe de destacar que el equipo de desarrollo está formado por trabajadores de Metroid Sam's Returns Deadlight Guild Celeste y Guacamelee teniendo un peso encima por ser un gran juego de igual forma que Scorn es un título que estará disponible en Xbox Game Pass The Encent un título de acción con muchísima estrategia además con una estética cyberpunk exploraremos varios distritos futuristas eliminando una gran cantidad de enemigos y quedarnos con todo su butín teniendo su lanzamiento a finales de este año un título que ha sorprendido a propios y extraños The Medium un juego desarrollado por los creadores de Blade Witch Observe y Lions of Fear no se sabe mucho de la trama de este nuevo título pero con el tráiler se deja ver que será un juego de horror psicológico lo que sí se comentó es que el soundtrack estará encargado por el compositor y maestro Akira Yamaoka reconocido por sus excelentes soundtracks de Silent Hill sin duda el juego que más ha llamado mi atención Scarlet Nexus título desarrollado por Bandai Blanco un juego de acción Hacking Slash creado por los miembros que trabajaron en la serie Tails un combate muy parecido a la primera entrega de Devil May Cry hace que tenga muchas ganas de probar este nuevo título que será de nueva generación Second Extinction un shooter online cooperativo teniendo como principal objetivo la seguridad del refugio en órbita para bajar la tierra desolada por dinosaurios un título hecho para disfrutar con todos tus amigos luego de que la saga Yakuza dejara de ser exclusivo de la consola de Sony y por fin los jugadores de Xbox pudieran jugar estos títulos tendremos un nuevo juego de nombre Yakuza Like a Dragon ambientado en Yokohama luchando por un hueco de la mafia japonesa con su jugabilidad clásica estilo RPG de acción lo sobresaliente es que tendrá la opción Smart Delivery y contará con crossplay tanto en consolas Xbox y Windows 10 Y para terminar con la lista de videojuegos una vez más Ubisoft muestra su apoyo hacia Microsoft con su nuevo título Assassin's Creed Valhalla mostrado la semana pasada con una ilustración increíble y con un trailer brutal la posibilidad del Smart Delivery sin necesidad de comprar dos versiones del mismo título pero nos dejó un poco en duda si tendrá la compatibilidad con el Ray Tracing ya que no se mencionó nada al respecto esperamos que Ubisoft en los próximos meses nos resuelva esta gran duda que tenemos pues esos fueron todos los títulos que se mostraron el día de hoy en el Xbox Inside de algunos sabemos más especificaciones técnicas y de algunos otros solo se mostró el dicho trailer o su dicho gameplay que verdaderamente no sabemos desde el primer segundo en el que se acabó este Xbox Inside se metió en muchísima controversia y por dos puntos importantes el primer punto de esto es que la prensa los usuarios hasta el mismo Xbox estaba poniendo tweets estaba poniendo mensajes de que se iba a anunciar mucho gameplay de los juegos que se iban a mostrar el día de hoy lamentablemente no se mostró gameplay o yo no pude percibir gameplay de ninguno de los títulos corriendo ya en la consola ese es el principal problema que toda la gente está reclamándole en el video que subió o en la conferencia que hizo el día de hoy Microsoft con el equipo de Xbox otro problema yo creo que es el que le está afectando a todos el segundo problema principal es que mucha gente estaba especulando de que se iba a anunciar un nuevo perfectar de que se iba a anunciar un nuevo favor de que se iba a anunciar un título de renombre de alguna desarrolladora de Xbox lamentablemente no fue así en esta ocasión se anunciaron muchísimos juegos indies algunos juegos indies otros juegos triple A pero yo no le tengo ningún rencor en contra a ninguno de estos títulos porque yo los vi bastante bien hay muchos títulos de los que se anunciaron el día de hoy que me llamaron la atención y que espero más adelante poder jugar el problema como les comento es que mucha gente se estaba pues estaba dejando manipular por esas noticias de que se iban a anunciar algunos títulos de las desarrolladoras de Microsoft el problema pues como ustedes lo vieron es que ningún título de estos se anunció en el Xbox Insight del día de hoy esto más que nada porque se está especulando o se está diciendo o ya se había dicho desde antes que Xbox tiene planeado dar otra conferencia el día el mes de julio perdón es cuando se va a dar otra conferencia y se está especulando que se van a dar ahí como los juegos bomba los juegos pues más sobresalientes que tiene Xbox y aparte de marketing yo lo veo como muy razonable porque tanto Xbox como Play se están como resguardando un poquito en este caso Play se está resguardando más porque ni siquiera nos ha anunciado la consola pero tampoco Xbox se debe de ir tan tan arriba anunciando pues ya sus títulos exclusivos sus títulos pues más fuertes porque no sabemos literalmente no sabemos que se tiene entre manos Sony con el Playstation 5 ahora si lo que yo pude observar y puntos buenos a favor de que se haya hecho este Xbox Insight es que estamos observando que las desarrolladoras third party están apoyando bastante a Xbox principalmente usando la tecnología para que sus juegos tengan lo del Ray Tracing y lo principal que estén utilizando lo del Smart Delivery yo creo que como ustedes lo pueden observar ese es el principal marketing que Xbox está tomando hoy en día no comprar el mismo juego dos veces se vio con muchos de los títulos que se anunciaron el día de hoy es estrategia de marketing porque como se los he comentado y como se los dije hace un momento se está esperando a ver que trae entre manos Sony porque no puedes lanzar todas tus informaciones fuertes de un trancaso porque pues no se sabe o sea literalmente no se sabe Xbox no se sabe nadie la prensa que trae entre manos que se está resguardando Sony al momento en el que anuncia la consola cabe mencionar también que lo del Smart Delivery no se ha mencionado en Playstation muchas de las cuestiones y de los problemas que tiene Play es que saca sus juegos también remasterizados de Playstation 4 a Playstation 5 y si los quieres volver a jugar pues los tienes que volver a comprar de igual forma estoy metiendo aquí a Nintendo Switch que está haciendo esa misma porquería yo lo veo principalmente como esa misma porquería de hacerte gastar una cantidad excesiva de dinero al comprar los mismos juegos que ya habían salido en Nintendo Wii U al Nintendo Switch entonces esta estrategia que está tomando Microsoft en comprar tu versión de Xbox One y sin necesidad de hacer un gasto extra para poderlo jugar con las mejores gráficas en el Xbox Series X a ningún costo se me hace un marketing bastante bastante bueno les digo para todos los usuarios de Xbox no se deben de preocupar ya está el esquema de trabajo de Microsoft se va a estar anunciando títulos e información relacionada con la tensora cada mes y aparte pues el mes de julio se va a anunciar otro Xbox Insight que es lo que se tiene contemplado para lanzar todas sus bombas o lanzar algunos títulos también para que la gente no esté tan decepcionada de lo que se decepcionó el día de hoy de antemano pues eso es todo en el video amigos espero que les haya gustado la información que les he estado dando en los trailers de estos juegos espero que haya sido también de su agrado recuerden dejar su like su comentario que opinan de este Xbox Insight si fue de su agrado los juegos que se mencionaron algunos de ustedes les llamó la atención aparte recuerden activar lo que es la campanita de notificaciones porque hay muchos problemas en YouTube con las notificaciones a los suscriptores y lo más importante suscribirse al canal amigos para seguir subiendo contenido al canal de antemano pues eso es todo amigos gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!